Viva Santa Paretta, viva San Juan de Jesús, viva la Sagrada Familia, viva María Encinia Vara, viva San Juan De Wilco, viva San Martín de Parés, viva San Miguel de Arcante, viva el barrio Guadalentano, viva la comunidade católica, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor oluyorco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Horviso! ¡Gracias! ¿Tienes bien todavía? Sí, yo voy con el camino Hoy veo el camino Es muy malo Estaba con el día de hoy Estaba con el día de hoy Estaba con el día de hoy Estaba con el camino Ya vengo con el camino Ya voy a jugar ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Por favor Que tienen que sustra Gracias por poner A nuestros santísimos abiertos ¡Viva la linda de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva los grandes queridos! ¡Viva! ¡Gracias hermanos por su amor Por su fe que nos demuestra hacia la misma Santísima Virgen con ese amor con ese testimonio nos invitan también todos que nos quedamos tiernos a tener esa fe y ese amor con nuestra Santísima Virgen también tenemos a los hermanos perenninos que vienen del Rancho Santa Lucía están atrás los hermanos que vienen en bicicleta bienvenidos hermanos del Rancho Santa Lucía bienvenidos a estos casos de nuestra Santísima Virgen nuestra amada de amor y de gusto de ver a sus hijos de amor es amor de amor quiero a los hermanos bienvenidos al Rancho Santa Lucía Virgen bien 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 niña que bueno vamos a estar pendientes ¿no es verdad? todo bien ok que bien ay academy mucho